Desde el año 2011 el Festival de Festivales incluyó el béisbol como disciplina deportiva y desde ese momento la región de Urabá ha dicho presente con Univan Fundación, un grupo que cada año reúne los mejores niños y niñas en esta disciplina que afloran en los 11 municipios de este lado del departamento. Son aproximadamente, imagínense, nosotros hablamos de una nómina de cada año de 18 niños, por ahí más de 100 niños han participado en este evento. Muchos niños hoy en día han representado mucho a Antioquia, en Juegos Nacionales, en diferentes categorías e incluso hasta la selección colombiana han estado niños que han venido a jugar aquí al Bay Béisbol. La intención más clara para ellos es transformar el futuro de estos niños y niñas a través del deporte, mantener el legado del béisbol en esta región del país y aprovechando los escenarios como el Festival de Festivales para que ellos puedan desarrollarse, divertirse y sentirse protagonistas. Comenzé a practicar béisbol de los nueve años, me gusta este deporte, además de que tengo familia que juega este deporte, me gusta porque lo llevo en la sangre, me divierto jugando este deporte y me encanta. El Baby Béisbol irá hasta el domingo 15 de enero con programación diaria desde las 8 de la mañana.